Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld. Hoy vamos a sentir toda la dureza del invierno, la escasez de comida, las rencillas entre los colonos y bueno, también tendremos alguna que otra sorpresa con el imperio. Vamos a verlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo me pregunto ¿cuándo me van a hacer esto? Bueno, estaba aquí mismo de constructor, pues ya no, ya le voy a quitar, ya le voy a poner un 3 de construcción otra vez. Gonelito está bien, Gonelito va a construir una de estas. Estoy muy bien de ti, streamer, Ringworld, estoy muy bien de ti. Como ves, como ves. Julia, tenemos ¿cuántas perretas? Por cierto, por cierto, animales, restringido a área 1. ¿Cuánto le queda el invierno? Último día de invierno, ¿no? Ya debería de ser... El próximo día debería de ser ya... Bueno, no es que, claro, no, 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 espérate, animales. Ahora mismo no, sin restricciones. Ahora mismo sin restricciones. Lo que sí vamos a... A enseñarlos a todo. Por favor. Por favor. Vale, vamos a ver. Vamos a poner máxima velocidad, 3 de la mañana. ¿Qué hace Gonelito dando vueltas 3 de la mañana? Gonelito, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué cuál es tu propósito en la vida? Aparte de limpiar. ¿Eh? ¿Por qué no te llevas... Gonelito, llévate esto para adentro. ¿Qué hace Didi? ¿Qué hacen los perros durmiendo fuera? A todo esto. Mobiliario. Lugar para dormir de animales. ¿Qué? Que duerman dentro, tío. Un puma está cazando a hembra 1. A rata hembra 1. Qué pena. ¡No! Ojo, cuidado que noto cierto resentimiento contra la naturaleza en esta altura de partida. La naturaleza nos odia y nosotros creo que tampoco le tenemos mucho aprecio. Eso, comerlo. Comerlo el puma. Hace bien. Nos faltaba techo aquí. Investigaciones finalizadas. Batería. ¡Vamos! ¡Baterías! ¡Baterías! ¿Ahora qué? Aire acondicionado. Paneles solares. Paneles solares, por favor. Con eso ya tendremos una fuente de energía más o menos. Rigo de colapso de Demion. Bueno, Demion. A ver. Vamos a darle... Muy bien. Opo. Ahí de... Domesticando y todo eso. Bonelito termina de construir. ¡Oh, mamá! ¿Y ahora dónde vas? Vamos a hacer una cosa. Transporta el monument maker. ¿Qué me faltaría aquí? Creo que había algo... No sé si había algo que me faltaba de... Bonelito. Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué has hecho eso, Bonelito? Si yo lo que quería que construyara... Indecente. ¿Cómo eres tan así, Bonelito? ¿Cómo eres? Eres malo, malo, malo. Vale. Acero, madera, bloques de arenisca. No tengo bloques de arenisca. Debería de hacer bloques de arenisca. ¿No? Por lo que entiendo. En la mesa de cantería, proyectos... Proyectos... Proyectos, bloques de arenisca. Hazme 20. ¿Cuánto necesito? ¡64! Digo, hazme 20. Claro, sí. Detalles, hazme... Hazme... 64. Hazme unos pocos más. Vaya a ser. Trozos de arenisca. Trozos de arenisca. Todos estos me los vais a transportar para que nos pongamos a ello. Que hay que hacerlo ya. Parásitos musculares. Alfred, parásitos musculares. Atiéndete... ¿No? Alfred... Ya no, ya sea... Ok. ¿Y esto qué hace? En los músculos causan debilidad y falta de coordinación. Vale, bueno. Pues ya está. Pues eso. Pues debilidad y falta de coordinación. Vamos, ahí que tenemos suelo. De otra habitación más. Bueno. Estamos en ello. Alguien se me pondrá a hacer los de estés. A ver si me investigan ya las baterías. Bueno, bien. Ha empezado ya Alfred a ello. Le viene genial. Porque si Alfred tiene lo de la debilidad... Oye, que ahora... Se ponga a investigar un poquito y tan contento. Tengo que ampliar almacén urgente. Tengo que ampliar almacén urgente. Pero bueno, vamos a esperar. Va a ser medianoche y me va a decir... La primavera ha comenzado. 23. Exteriores... 9 grados bajo cero. Vamos. Primavera. Primavera. Vamos a cultivar. Yes. Gizmo sanado por completo. Toda la... Y toda la colonia estás. No me lo puedo creer. Todo el mundo sano y salvo. Ah... Gizmo. ¿Qué haces? Limpiar. Ya veo. Vale. Vamos a cambiar la prioridad de limpieza ya un 2. Y vamos a ponernos... Hay que ponerse a cultivar. Como si no hubiera mañana. Vamos a expandir esta zona. A ver si nos da... A ver si nos da... Que necesitamos... Ni se sabe lo que necesitamos. ¿Qué estáis haciendo picando? ¿No, Gizmo? Vale. Bueno. Componentes que nunca vienen mal. Esto hay que transportarlo. Va a sacarlo de ahí. Demian divirtiéndose Gizmo porque estás todavía... Ah, bien. Perfecto. Oye, pues hemos sobrevivido al invierno gracias a todos los animales que nos han estado. Tumbos raros. Uy, son dos. ¿Qué va, tío? Una de acero reclamar. 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 Vamos a reinstalar las urnas de acero. En nuestra casa. Por ejemplo, aquí. Que falta una. Y... A ver si hay otra por aquí. Mira, aquí tengo otra. Vamos a reinstalar otra urna de acero por aquí. Esta la vamos a reinstalar, por ejemplo, aquí. Ya para cuando tengamos otro colono. Y por último tenemos esta urna. La vamos a reinstalar. La vamos a reinstalar aquí. Ahí está. Perfecto. Hay con elito peleándose todavía con... Joder, chaval. Qué eficacia, ¿no? Vale. Vamos a desarmar esto. Uy, uy, uy. Igual que deja encerrado a Mirkat. ¿Te imaginas? Ahí te queda Mirkat. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sufre! Muy bien, Demian. Puto amo. Veo que el tema... El tema construir... Bien. El tema de construir... Lo lleváis regular, ¿no? Pues que Gizmo es muy bueno en construcción. Demian. Estás comiendo... Vamos a una cosa, Demian. Vamos a un favor, Demian. Voy a desmantelarme todo esto ya. Me he dejado este. Me he desmantelado todo ese suelo. Esto lo reinstalamos aquí. Esto lo reinstalamos aquí. Esto lo reinstalamos aquí. Esto lo reinstalamos aquí. Y así tenemos más espacio. Techo colapsado. No me jodas. No me jodas. Tengo diez. Me va a tocar... Me va a tocar hacer lo que me va a tocar hacer. ¡Mierda! Borrar planificación. Vale. Construcción. Podemos hacer columnas. Podemos hacer columnas. Por ejemplo. Un par de columnas. Para el próximo día, columnas. Y aquí, puerta. De hecho, podremos ampliar esto ya hasta aquí. Pues ni tan malo. Oye. Las columnas son útiles. Puede haber colapsado porque no hay techo alrededor. En teoría ha colapsado. Sí, puede ser porque no hay techo alrededor. Sí. Vamos a cancelar esto. Lleva razón. ¡Puede ser! Vamos a ver. Vamos a cancelar esto. Vamos a esperar a ver si lo hacen de nuevo. Grupo de bajeros están de paso por la zona. Pero en teoría se debería de sostener igualmente. Alfred. ¿Qué tal si me costurías techo? Ya está todo, ¿no? ¿Está todo el techo? No. Ya está todo el techo. Ahora sí. Esto está usando el Alfred. Es como, bueno, cuando termines lo colocas tú, ¿vale? Pues Alfred, dame un favor. ¡Hala! Toma por saco. Puesto. Como quien mueve el pupitre de pequeño. ¡Hala! Tú aquí. Y tú. Aquí. No, mierda. ¡Fuck! Cancela. Hay que darle la vuelta ahora. Gizmo. Transportame eso. Gizmo. No puedo darle. Vaya por Dios. Bueno, pues. Alfred. Transportame la silla. Grande, Alfred. Vale, vamos a ampliar este almacén. Expandir zona. Obviamente. Todo lo que se pueda. Y por aquí también. Esto nos lo vamos a llevar a la otra habitación. Reinstalar aquí. Reinstalar aquí. Reinstalar aquí. Y vamos a ampliar todo esto. Toda este área. Esto lo vamos a expandir también. Por aquí. Y ya estaría. Ya tenemos bastante más espacio para trasladar todas las cosas. Y ahora este almacén. Madre mía. Es que te has petado tú. Ay Dios mío. ¿Qué nos sobra? ¿Nos puede sobra de aquí? Bueno. El Yayos y Koide. Tenemos bastante de esto. Oh, por cierto. Por cierto. Que no se nos vaya. Demian. Era constructor. Construcción 775. Pues Demian. ¿Por qué no puedo? ¿Qué estás haciendo Demian? Ah, está trayéndote la urna. ¿Por qué no puedo priorizar esto tío? Trabajo. ¿Por qué no me estáis construyendo esto? No puedo. No puedo priorizarlo. ¡Fuck! ¡Me está jodiendo! Vamos a copiar. De momento esto. Vamos a poner un par de antorchas. Otra antorcha aquí. Para que ayude a los trabajadores. De hecho vamos a poner una aquí. Vale, nos cancela. Cancela esa. Con esa zona nos apañamos. Mira el trumbo tío. Esto es provocar. Esto es provocar. Tengo que ponerle yo... Ah, que tengo que hacerlo. Ok. Loseta de piedra de arenisca. Necesita 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14. 15, 16. Loseta de pavimento. 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muro de madera. Muro de madera. Vale, 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 vale. Ahora tiene bastante más sentido. Me falta madera, ¿no? No, que va. Me sobra, chaval. No, no, no. Demiado. Termíname aquí. Termíname aquí, puto, que tardas dos segundos en hacerlo. Son las 7 de la tarde. Ah, bueno, come. Ya, sí, eso sin prisa, eh. No, no, que le equipa... Equipa la madera. Equipa la madera, en serio. Ya, a ver si hay que equipa la madera, chaval. Vamos. Ah, ahí está. Vale, y ahora... Transportándola a esta de arenisca. Sobradísimo, chaval. Qué eficacia. Ah, y se ha ido a dormir. ¿Qué cabronazo? ¿Qué cabronazo está hecho? Eterítica gráfica. No, ¿dónde estaba aquí? Gráfica. ¿Dónde es puñeta mesa en el... Aquí, ¿cuás? Cuatro días me faltan. Esperan 3,6. Vale. Vale, 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 vale. Cásula de carga. Seguimos con la cápsula. ¡Coño, biocombustible! Ok, gracias. Dame el biocombustible, hermano. Bien. Suelos. Vamos a seguir con los suelos también. Arquitecto, suelo. Suelo de baldosa. Sueldo de baldosa de mármol aquí. Y aquí. Gracias. Acabaré haciéndolo todo, ¿vale? Pero vamos poco a poco. Que no se vuelvan. Que luego se vuelven locos. Empiezan a repartir la tarea. Y ya, ya. Y con las amo. Vale, así que no es plan. A ver, que me terminen esto. Que yo creo que es lo último que me queda por construir, ¿no? Sí, aquí podría hacer... Esto lo podría... Vamos a construir una copia aquí. Y aquí una puerta. Eso me lo taláis. Tenemos que talar madera ya, órdenes. Tenemos que talar árboles. Taladme esos árboles. Vamos a talar unos pocos de árboles. Que necesitamos madera. Vamos, Demian. Termíname eso. ¡Uy! Un labrador está embarazado. La labradora está embarazada. Mejor dicho. Vamos a conjugar bien los... 3 de 7. Losetas de cemento. 12 de 16. Creo que no lo he hecho bien. Los muros sí. Las losas de cemento... Me ha dado por buenas 3. Estas 3. Quizá. Y la baldosa de arenica... Esa. A ver ahora. 15, 16. Vale. Ahora sí está bien. Y la baldosa de cemento, entonces. Estas 3 de centro. Cada suda de carga. Dios de mi vida, por favor. Lana de camello. Venga. Que no se diga la lana de camello ahí buena. A ver que me he rayado. Estas 3 de centro. Tienen que ser de cemento. Entiendo. A Demian. Ven aquí un segundo. Deja el suelo ese. A la... Que tenemos que terminar esto. Quiero terminarlo. Quiero quedarme tranquilo. 12 de 12. Los otros de cemento. Vamos. La madre que te parís. ¿En serio? Vamos. Pues completada. Bueno. Me he mejorado las relaciones. Ya está, ¿no? Pues ala. Órdenes. Desarmar. A tomar por saco. Área. El suelo. Eliminar su... Levantar suelo. A tomar por saco. Adjudicado. Ala. De nada, ¿eh? Un placer, señores. Alboroto de Otto. Sucedidamente desnutrido. Opo. Que no tenemos comida. Que no tenemos comida, loco. A ver, fauna. Dios, me he descuidado con la comida. Fauna. Alerta crítica. Eh, eh, eh. Que se están peleando. Que se están peleando. Ya. Ya se han terminado de pelear. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver, fauna. Oso, puma, thrumbo, rata. Cabra, cabra, cabra. Cafa, dame las cabras. Por Dios. Eh, ¿quién es nuestro cocinero? Mejor, Demian. Demian. ¿Cómo que necesitan materiales? ¿Y esto qué es? Es una cabra. Demian. Se lo está comiendo el perro, tío. De pisar criaturas está bien, ¿no? Ahora. No me preguntes por qué. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo capítulo esperamos salir del invierno y ver todo lo que nos depara el futuro en Real World. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Like y suscribiros si os gusta el contenido. Y recordad, estoy todos los días o casi todos los días en directo en Twitch haciendo las series y, bueno, jugando a Heroes of the Storm, Ringworld, Kenshi, Cycling Manager y Heroes of the Storm. Así que si queréis pasaros por mi canal de Twitch, allí me tendréis por las noches a eso de las 10 y media hora española. Bueno, cada uno ya que traduzca a su horario. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Como os he dicho, like, suscribíos, comentario, lo que me queráis decir. Y nos veremos en el próximo vídeo. Seis buenos. Adiós.